Celeste Muriega y Rocío Robles para el salto, preparada Celeste Muriega, lista Celeste Muriega en 20 segundos, ay, 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 se muerde los labios Rocío Robles o guarda porque cuando se siente se siente perdedora gana, así es Rocío Robles, preparada, lista Celeste, ojalá dice, preparada, lista, ya, vamos, eso 20 segundos, vamos, vamos bueno, 135 puntos y ahí va, y ahí va Rocío Robles, preparada, qué buen estado tiene Celeste preparada Rocío Robles, Drago, si tuvieras que ponerle una ficha, ¿quién gana? la mejor, ¿cuál? ahora lo vamos a ver en un minutito sí, pero vos tenés que poner una ficha, vos no se la juega Mica, vos y porque tengo relación ¿cómo dijo Celeste Muriega, perdón? no, que no se la juega nunca no, no se la juega, yo siempre le digo, jugate, 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 ya, y no se la juega ¿cómo, Mica? porque tengo muy buena relación con Celeste, voy a mi voto para Celeste ah, pero la otra vez, acá eras tremenda con ella bueno, porque competía yo bueno, preparada Rocío Robles 20 segundos, tiene que superar 135 preparada, lista ya eso 135 en 20 segundos vamos que se puede viene bien, ¿eh? 135, supera, supera supera, supera excelente señores, señores, superó excelente que bien, mirala las dos muy bien y 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 ¡Suscríbete!